Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Soy Berti Aka Y lo que estabas escuchando en la intro es MrBeast Te dejo por acá mi última canción Si nunca escuchaste música mía, la tenés en la descripción O la tenés en Berti Espacio Aka, el otro canal Anda a escucharla y después me decís qué onda, más vale, más vale que sí Gente, vamos a estar escuchando a Lowkey con Kid Voodoo en la canción Prendete Ya saben que Lowkey perreo, podríamos decir que es un grupo de productores a dúo Tenemos a Magic, tenemos a Mostouch, la doble M Como vos quieras decirle Saludos para los dos que son capos, la rompen todas Y vamos ahí a ver qué tenemos por acá Por cierto, aprovecho para decirle que Kid Voodoo en un mes va a estar tocando en Argentina Así que seguramente estemos ahí pasando por el show A los que vayan ahí de Chile a Argentina, nada, nos vemos ahí loco, olvidate Viene ahí por el Kid Voodoo y todo ese equipo, viene ahí que gana Argentina Encima el show es como a 10 cuadras de mi casa Locura, nos vemos ahí Antes de ir con el video, si sos de Chile especialmente, pero también si sos de otro país Te quiero recomendar a mis amigos de Jugabet CL Patrocinador oficial de la U de Chile De la Liga Nacional de Básquet de Chile, entre otros Creándote la cuenta con el link que vas a encontrar en la descripción de este video Y poniendo el código VERTIACA Vas a tener dos lucas extras para las apuestas desportivas El sitio es totalmente seguro, confiable Y sobre todo el ingreso y la retirada de dinero se hacen tan solo 2 a 3 minutos Totalmente rápido Recordá ser mayor de 18 años y hacerlo con total responsabilidad Así que ya sabes, jugá Bet CL, tu sitio de confianza Mándale nomás A ver qué tenemos por acá Prendete Perdón, no sé qué le pasa a mi YouTube Oh, bueno, Sophie ¿Qué le pasa a mi YouTube? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Oh Amigo, bien, bien, bien Siento que Kid UDU en cada tema que pasa Siempre termina sacando algún skill nuevo Si se fijan, arrancó más o menos como con un agudo Con un alfalsete, ¿no? Más que nada la primer voz de la canción Me resultó llamativo eso Me gusta que el Kid UDU reggaetón O el más comercial Realmente ya tiene una fórmula No sé, me pasa mucho también con artistas como Fate Que siento que ya Escuchá la canción por primera vez y te suena copada Te suena pegadiza No sé, le queda bien la voz, los recursos que usa Las velocidades, las métricas en la letra Como que absorbés y decís Loco, estoy escuchando Kid UDU, me gusta Me resulta agradable Es como que está la fórmula Y encima Lowkey siento que lo termina como exprimiendo a full Porque a mi gusto quizás son de No vamos a decir los mejores Eso queda en cada uno Pero son también de los más exóticos de Chile, ¿no? Y al laburar juntos Ustedes saben que más cabezas trabajan mejor que una, ¿no? Entonces ellos dos, seguramente Más ingenieros de producción que puedan estar Alguien que se puedan cargar del máster Más gente del equipo Terminan exprimiendo al artista Y sacando lo mejor, ¿no? En este perreo que suena copado Bien, 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 bien Banco A ver si tenemos algún cambio en el beat Yo creo que sí Vamos a tener un par de cositas Vamos con los chanteos Me guiaste cuando te busqué Me sacaste en cara Con lo que hice y ya lo sé Lo admito y me arrepiento Yo sé que me equivoqué Pero qué vas a hacer contigo Es perdida Y por eso prendo Vendo Todo lo que ahora siento Tú sigues pendiente a todas mis redes Viendo Comentando lo que hago Y eso no lo entiendo Pero debo decir que cuando enrolo Yo te pienso Y dicen que Que tú ya estás cambiada A cuando fuiste mía, bebé Pero imagina Que Vuelve a pasar otra vez A ver cómo rompe Baby Ya sabes Nadie piensa en mover Esto me va a gustar Este golpe Ya, ya Ya Ah 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 bueno Está bueno el escenario, vio Uh, se me desconectaba la compu Está bueno el escenario, eh Me gusta Sobre todo los caracteritos rojos Con Kid Voodoo Me gustó ese silencio Antes del estribillo final Siento que la duración de la canción Está bien Me seba Me seba Me seba Lo que digo Pegadiza Pegadiza Efectiva No sé Me transmite Me transmite Me Me sirve Creo que Kid Voodoo Está muy próximo A dar otro pick Siento que Ya con el último álbum Como que Que pegó un gran pick De nivel Como que la gente dijo Bueno, este es el señor Kid Voodoo Pero siento que ahora también Con el nuevo volumen 3 Y demás Se va a venir otro pick Y esta canción la siento como fresca También como De ahora De toda esta época De todos estos últimos años Y toda esta actualidad Bueno, otro logro para Kid Voodoo También participar en una sesión De Loki Podríamos decir Y otro logro también para Loki Sumar a artista como Kid Voodoo Que Si bien todo el mundo lo conoce Y además Hasta hace poco tiempo Podríamos decir Era Era muy emergente también Así que era Bien Bien piola Piola que lo sumen Me gusta la idea De los outfits Siento que está piola Está piola Tiene identidad Esa es la palabra Tiene identidad Como que Tiene su personalidad propia Eso está bueno Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte Que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Chau, chau Las fotitos La cara Eh, Louki, perreos Escuchenme una cosa Louki, perreos Agarren a alguien de Argentina Loco Por favor Por favor Urgente Bueno, lo bueno Que todavía Les queda toda la cena de Chile Prácticamente Así que se está piola Está bueno el outfit, amigo Está muy bueno el outfit, boludo Banco Banco, banco, banco Bien ahí Saludos acá a toda la gente Que participó Bueno, pará Va, toda la gente que participó Camila Grandi Camila Grandi Hizo todo Saludos para vos Camila Grandi Andrés Díaz Marco Calderón Productora Cueca Saludos a ustedes Obviamente, bien ahí Bueno gente Estábamos escuchando Prendete acá de KidDoo con Loki Me gustó Creo que no tengo mucho más que decirte Esta canción Me la estaban pidiendo bastante Así que Siganme diciendo que otras canciones me faltan Que ustedes saben que Siempre falta alguna que otra Así que me quiero poner al día Por favor Sin maldición Comenten que lo de todos los comentarios Denle like al video Sigan mi Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Por acá abajo Pero sobre todo Buenas oportunidades Mi canal de música Que está presentando por acá Y nos estamos viendo a la próxima Y esa mami solamente quiere a uno Que le cante unos drill Que la saca a la street Que le cambie el chip Que sea como un GGG Que la lleve a gastar Y no le diga nada Y le sube el kiki Que la deje flasher Cuando quiera matar Consumirse unos mil